¿Cuál es el nombre de esta planta? Penicilina. ¿Para qué se usa la penicilina? La penicilina sirve para usos externos e internos. Externos es para baños en los granos, en rosiones, heridas, que se infectan para desinfectarlas y sanar. Es interna para purificar la sangre. Limpiar la sangre de todas las morbosidades, así es que tenga, todas las malas deformaciones de la sangre. La penicilina purifica la sangre, purifica el cuerpo. ¿La inyección de penicilina o sea que tiene esta misma planta? Sí, esta misma planta, pero ya no ha sido. No, la inyección de penicilina sí tiene esta planta, pero ¿qué es? ¿Y qué más le echan? La inyección de la penicilina le sacan a usted, por ejemplo, las autosias, ¿qué es? Le sacan a usted en los órganos, en los organismos todos. Y de eso sacan muchas, por eso se dice las inyecciones, son veneno contra veneno. Cambio esta si es en penicilina natural. Esta si es positiva y no es nociva para el futuro, porque la penicilina calma la infección, pero despierta otras enfermedades. ¿Qué otras cosas puede despertar? Por ejemplo, a usted le calma, como le digo yo, usted tiene una erosión mucho en la piel, digamos así, cutáneo. Le aplican inyecciones en penicilina. Ah, no, y usted le quitó eso. Pero resulta que le va a resultar una infección en los ovarios, o en el estómago, o en alguna parte del cuerpo. Sí, o en los órganos genitales, que hay órganos que nosotros los hombres no los tenemos y no la mujer. Y usted puede surgir de eso. Usted le disuertó, le afectó ese lugar, por los riñones. Digo que los riñones son el sedazo, o esta parte, la amígdalas. Son los sedazos de purificación, de limpieza. No hay que uno cómase lo que se coma, de color que se sea. Usted tiene bien alentor los riñones, usted no va a salir de color en líquido. Sale blanco, o si es mucho, amarillo. Porque no tiene fiebre.